Tú hablas de la libertad de expresión, pero hay gente que todavía te quiere convencer que la libertad de expresión es el derecho a mentir. El que tenga una mínima base jurídica y oye lo que se oye sobre la Constitución, se le tiene que poner los pelos como escarpias. Como lo que estén hablando de medicina sea igual de lo que hablan sobre el derecho, pues la verdad es que paga y vámonos. Que hay una masa que se mueve a la izquierda de la izquierda y después esa misma masa se mueve a la derecha de la derecha. La gente que tiene más inquietudes muchas veces es la más frustrada. Eso produce desapegos que hacen que crezcan precisamente los liberticidas. ¿Qué pasa? Que solo unos españoles nos damos cuenta de que nos están tomando por gilipollas y los otros es que lo son. No puede ser posible. Pero es verdad que el espíritu crítico no es lo que más se lleva. No puede haber tanto cínico. Lo que está sucediendo con la libertad de expresión, por ejemplo, es que depende de quién se exprese, hay que cortársela o no.